El Valencia está de aniversario, 20 años se cumplen de la que fue probablemente la mejor temporada de su historia, la 2003-2004. El Diario AS y la Cadena SER se reúnen aquí, en la Rambleta, para celebrar a un equipo de época, el Valencia del Triplete. Al mejor Valencia de la historia, y nos hemos reunido aquí en la Rambleta, los compañeros de Radio Valencia Cadena SER y el Diario AS, en Valencia, para homenajear a esos jugadores, a esos directivos, a esos empleados, que hicieron hace 20 años tan felices a la ciudad de Valencia y que fueron los mejores del momento y los mejores del mundo. Yo creo que aquel equipo defendía tan bien como se decía, pero yo creo que no se le hizo justicia, y hoy seguro que lo vamos a reivindicar, al carácter ofensivo que tenía el equipo, un equipazo, lo que supone la palabra equipo lo ha encarnado el Valencia. La Liga, la Copa de la UEFA y el trofeo al mejor club del mundo de 2004. Diría posiblemente Cañizares, Curro Torres, Ayala, Marchena, Carboni, Barajal, Velda, eso fijo, ese doble pivote histórico de la historia del Valencia, Vicente, Rufete, Pauro Aymar y Mista. Sí, fue mi mejor temporada y posiblemente la mejor temporada de la historia de Valencia, que además yo creo que nos hicimos un poco eco de toda aquella generación. En la Liga fueron 19, o sea que es algo que no se me va a olvidar nunca, éramos amigos y esto al final se acaba notando dentro del campo. La Liga se ganó en Sevilla un tal día como hoy, además el resultado de la UEFA fue 2-0, claro, lógicamente, y en Mónaco ganamos 2-0 también a lo Porto. Es un equipo que está dentro de la historia del Valencia y del valencianismo, de nuestra gente. Fue increíble el recibimiento, fue increíble la gente, seguro que nadie pensaba que eso iba a suceder, sucedió, por lo tanto que sigan soñando. El Valencia lo consiguió fundamentalmente porque ganó la Copa de la UEFA y ganó una liga en la que fue el equipo que más partido que ganó, 23, y el equipo que menos perdió, 7. Iniciativa de un grupo de jugadores que nos van a tornar a repetir. Sentía un jugador que aportó cosas buenas para el equipo. El jugador del Valencia a lo largo de toda la historia con más títulos de valencianismo. Y gracias a la palabra. El historiador Alfredo Relano, el presidente de nuevo de Teatro A. Daniel Arrido, el director de Valencia del Valencia del Valencia. Y Manuel Té, el presidente del Valencia del Valencia. Yo no lo regalo más el tiempo, casi todo el pequeño, en la cumbre de este año, la cumbre nevada. Hay una montaña enorme en la que se junta un equipo que es muy bella lleno. Lo que va a decir que de los valencias que yo he visto para mí se hace un mes. ¿Cómo, cómo? Que hemos dormido muchas veces. Tenemos compañeros de vida. Me interesa mucho. Creo que es un equipo muy competitivo, muy ganador, con una gran ambición. Muchísima hambre, un grupo de jugadores fantástico. Muy bien dirigidos. Y luego, lógicamente, pues el trabajo que hicimos a temporada todos. Todos los jugadores fueron importantes. Porque esas rotaciones nos hacían también seguir ganando partidos. Guardar pierna para los partidos importantes. Y creo que entender eso nos costó. Pero creo que a la larga Rafa, sinceramente, tuvo razón. Con toda Valencia volcada con el equipo. La emoción de ver a toda esa gente feliz. Ahora estamos en un momento difícil. En un momento en el que hay que tratar de gestionarlo y pasarlo lo mejor posible. Pero esto es cíclico. Y esperemos que en un futuro el Valencia vuelva a ser el Valencia que ha sido, históricamente. Gracias.